www.cdc.org Vaya www.cdc.org Vaya www.cdc.org Nada nomás venimos a checarlo, como estaba estaba todo intacto, como llegó Yo siempre estaba tranquilo No tengo por que... Pero andabas un poquito ahí... Pues encabronado porque no debo nada a nadie y me están hablando de cosas que no he hecho pues como he dicho siempre llegaría hasta donde tenga que llegar a FIFA, a donde sea porque pues no he hecho nada como víctima de un accidente que pasó no sé por dónde viene esta situación y obviamente que no voy a quedar de brazos cruzados mi situación es aclarar la situación no voy en contra de nadie estoy consciente que es un accidente es lo que todos queremos yo creo que es lo primordial, trabajar como hemos hecho siempre con honestidad, con trabajo, se sacan las cosas adelante muy bueno, la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos porque ellos están haciendo un gran trabajo el siguiente paso es que las cosas salgan limpias como tienen que salir no hay otra forma de limpiar y en cuanto eso se dé, pues así como mucha gente ha hablado tonterías porque así lo pienso yo, que tenga también el valor para decir las cosas que no son no, yo me regreso me regreso allá a arreglar situación contractual y a ver qué va a pasar decirle que lo que he dicho siempre nosotros como nos conocieron hace unos años somos igual no vamos a cambiar nuestra forma de ser ni de trabajar y jamás jamás usaría algo que fuera en cuenta de mis principios señala las autoridades que regulan por ejemplo a los ganaderos a los ganaderos que les dirías que hagan su trabajo como debe de hacerlo simple y sencillamente yo creo que cuando haces las cosas bien y que hablas con la verdad y haces las cosas con honestidad pues siempre tienes la de ganar yo así soy no sé si me conocía antes mi forma de ser es así soy lo que me ves no tengo por qué andar con hipocresía riendome a la hora que uno me hable bonito o hable feo así hablo y así voy a hablar siempre no, todavía no yo creo que vuelvo a repetir la misma frase no he hecho nada como para pensar en el requiro eso se tiene que arreglar porque se va a arreglar